Estados Unidos no está feliz con México. Prepara golpe por sector energético. Kenneth Smith Ramos, negociador técnico jefe de México para el T-MEC en 2018, advirtió que si Estados Unidos gana este caso y México se niega a corregir la postura que tiene sobre la industria energética, el gobierno estadounidense podría diseñar estratégicamente tarifas de represalia para maximizar la presión política y económica, lo cual, sin duda, afectaría a la economía del país. Todo esto a partir de que Bloomberg reportó que la oficina de la representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, ha estado trabajando en las últimas semanas en virtud del T-MEC y discutiendo con otras agencias, según fuentes cercanas al asunto que pidieron no ser identificadas. Desde el punto de vista de Kenneth Smith, esto representaría una afectación de miles de millones de dólares en bienes que podrían verse involucrados, pues Estados Unidos podría apuntar a productos sensibles, como aguacates, azúcar o productos manufacturados específicos. Esto podría ser extremadamente perjudicial para las exportaciones mexicanas. Involucrarse con los Estados Unidos en una disputa comercial importante definitivamente sería negativo para la economía mexicana, aseguró también el socio de la firma Agon. Según las reglas del T-MEC, dicha solicitud le daría a México hasta 30 días para aceptar programar consultas. Si después de 75 días no se llega a un acuerdo, Estados Unidos podría solicitar que un panel formal escuche los argumentos de las dos naciones. Si bien este proceso se enfoca en lograr que México acepte acciones correctivas, los conflictos prolongados en última instancia pueden llevar a que Estados Unidos imponga aranceles punitivos a las importaciones de México en el Pacto Comercial. Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, coincidió con Smith sobre que si México entra en un panel de solución de controversias bajo el T-MEC y lo pierde, y además no cambia su postura respecto al sector energético, el país se arriesga a que Estados Unidos ejerza represalias en forma de incrementos de aranceles a las exportaciones mexicanas. Si esta fuera la situación, se estarían afectando a productos en los que somos exitosos como automóviles, autopartes, cerveza, tequila, tomates, en fin, cualquier producto que tenga una participación sustantiva de mercado en las importaciones estadounidenses, advirtió. Para saber más sobre el tema, te invitamos a entrar a la liga de la descripción del video, suscribirte, activar la campanita y darle like si te parece información valiosa. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la postura que se perfila en Estados Unidos? Y, ¿qué postura crees que deba de tomar México ante esta situación? Te leemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!